con el cajón no pero que riendo ahí para que se quede este ruido cabrón que carajo es esto y se iba a esa hostia que es eso mira este maricón a perdón mi jordi yo la voy a ver como se ve bien aquí esperándote javi javi pero este cabrón que le queda donde te acaba de venir javi no la mía no es la de Isaí que le gusta pero javi jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué es eso Isaii? Hazlo otra vez, hazlo otra vez Voy ¿Pero qué es eso? Grajo a la vez como se ve Cabrón, ¿qué es eso? Una vez más, una vez más Una vez más ¿Qué es eso? Una vez más Una vez más Cabrón Cabrón Una vez más, cabrón 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 Cabrón